Arte en Nueva York Vamos a llamar al hermano para que también esté aquí con nosotros que es un gran músico, no músico, sino un gran proyector, un gran promotor de lo que es el arte y la cultura Vamos a llamar a Geno Cruz, que está en el grupo del espectáculo Mi familia se va a sentir muy contenta de... de ese reconocimiento que se le hace a mi lado, a mi hermano Durante muchos años he trabajado con diferentes agrupaciones musicales de la República Dominicana Comencé muy jovencito, por allá, por principios de los 80, con el maestro Cheche Abreu, con quien me di a conocer Y posteriormente trabajé con otros grupos, con otros líderes musicales de la República Dominicana que han trascendido a nivel internacional Y de los cuales yo fui parte de esos proyectos, como Frido Vargas También estuve un tiempo con el maestro Aníbal Y posteriormente me dieron la gran oportunidad de hacer un gran proyecto en la República Dominicana denominado la Auqueta Internacional El Consorcio Interdosa me hizo para mí Y el proyecto luego anexamos, unos dos meses después, al Maestro Ramón Orlando para la dirección musical, los arreglos y la dirección de las producciones Ese no es el tema Y el tema es que me hicieron muerto hace un mes Estuve en todas las redes sociales Pero la mayor preocupación de todo lo que se veía en los periódicos Era de la gente que me quiere Ahí fue que me di cuenta que había muchísima gente que me quiere Tuve la gran oportunidad que quizás han tenido pocos seres humanos De poder darse cuenta muerto cuáles son los que lo quieren o no Yo los vi de ahí, ahí, a todos Y vi a los que me visitaron y a los que no me visitaron en el hospital Ni en la casa Pero aquí estamos Dios me ha dado una gran oportunidad Y primero hay que hablar de Dios Dios ante todo Me ha dado una gran oportunidad porque me ha dado una gran carrera artística Y me ha dado una gran familia Mi familia son mis hijas Son mis hermanos Que siempre han estado al lado mío como ese caballero que está aquí Mi hermano Menos Cruz Mi hermano que Desde el primer momento que caí en el hospital No se me ha despegado del lado Me ha cambiado el sistema de vida De comer De todo Ahora se bromó porque ahora no se me puede despegar de verdad Lo quiero mucho A todos es un alto honor para mí poder estar aquí con ustedes Las felicito Siempre estaré a su disposición cuando nos necesiten para los eventos y las cosas de Acro Arte Tengo que agradecerle a todos los cronistas A toda la gente del arte A toda la gente de la televisión De la radio Y de los periódicos Que siempre me han dado su gran apoyo durante tantos años a mi carrera Dios los bendiga a todos Bendiciones Buenas noches Soy de poco hablar Porque el que sabe manejar los micrófonos es mi hermana De todas maneras quiero dar las gracias a Alberto Y a la directiva de Acro Arte Por este honor que me hace a mí Y a mi hermano por supuesto Sobre todo quiero darle las gracias a Dios Por haberme dado la oportunidad de vivir De lo que me gusta La música Buenas noches Gracias Gracias Gracias.